muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog donde hay recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica plataforma que es cashback real una fantástica plataforma con la que podemos generar ingresos de forma gratuita en internet en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí para apuntarnos vamos a tener que darle a donde pone regístrate gratis a partir de ahí tenemos que poner un nombre un apellido correo electrónico contraseña rellenar el cacho aceptar los términos y condiciones y darle a regístrate gratis a partir de ahí podremos acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido una vez dentro el funcionamiento es muy sencillo vamos a tener diferentes acciones de forma gratuita con la que podremos generar ingresos en esta plataforma lo que vamos a conseguir son cascón vale que son los que tenemos aquí luego cuando alcancemos 25 cascón lo podemos cajear por un premio bien por una tarjeta amazon bien por una transferencia bancaria por valor de 25 euros el mínimo de pago como veis es de 25 euros qué opciones tenemos para poder ir incrementando el saldo pues tenemos varias vale y tenemos mensajes que es leer mensajes aquí vamos a tener diferentes mensajes que nos van a ir dando cada día hay algunos que no están remunerados pero bueno eso estabilizan con 0 0 y luego otros que son estos que tenemos aquí que si van a estar remunerados simplemente hacemos clic sobre cada uno de ellos nos lleva hasta aquí y esto ya habríamos generado la comisión por leer ese mail luego tenemos también lo que denominan aquí el banner clic que es simplemente aquí nos aparecerá un banner que ya la he visto hoy nos aparecerá un banner y simplemente hacemos clic en el banner y listo generaremos dinero tenemos más opciones que son las típicas que podemos encontrarnos pues en un montón de plataformas no tenemos también la sección de encuesta que tenemos por aquí vamos a ver si nos carga aquí las tenemos vale como veis pues nos indican el tiempo nos indican la compensación simplemente podemos empezar cuantas más encuestas hagamos obviamente mejor que mejor vale más saldo vamos a sumar y tenemos también la oportunidad de las ofertas gratis que suelen ser las ofertas donde hay que registrarse o cosas similares que son estas las que tenemos y luego también podemos obtener un cashback vale por las compras que hagamos en estas tiendas a mí personalmente en cashback vial no me parece que sea la mejor plataforma con las mejores comisiones por lo tanto yo esa sección la obviaria tenemos también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás aquí donde por amigos pues podéis hacerlo luego tenéis alguna opción más como completa el perfil escribo un testimonio de autos míos sobre tienda vale que también pues pueden ser interesantes sólo te pagan una vez para hacer eso esa vez suele estar bien y luego tenemos también pues algunos paneles aquí como podéis ver pues tenemos el panel de ofertor o como siempre echarle y echarle un ojo para ver si compensa hacerlo aquí o compensa hacerlo en otras partes yo personalmente en esta plataforma se observa mi consejo lo que hago es lo de leer email para el clic y poquito más vale simplemente con esas opciones se va a sumar de luego como digo pues cuando tengáis 25 pues podéis retirarlo en euros o sacar provecho los regalos es una página a largo plazo es decir se tarda bastante en cobrar porque es bastante lento pero como es una página que lleva años y años y años pues no va a haber ningún tipo de problema a la hora de retirar yo realmente no me acuerdo cuando fue la última vez que cobre y bueno pues ya me queda poquito para llegar a esos 25 euros así que también si yo puedo conseguirlo pues también hay que decir que por los referidos por imitar amigos es un bastante poco así que casi todo ello es por mi trabajo y nada más que añadir cualquier problema o duda los comentarios yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós